¿Te interesa el tema de Bitcoin y criptomonedas? ¿Quieres saber qué opinan los expertos sobre cómo están las cosas en los mercados cripto de habla hispana y en general? Entonces este vídeo es para ti. Cointracking nos presenta un panel con 7 expertos del sector, 3 expertos en fiscalidad, 2 expertos en soluciones cripto o exchanges y 2 influencers. Analizaremos la situación de la industria a día de hoy, cómo están las cosas, qué información importante tienes que conocer, de dónde venimos, a dónde vamos y pasaremos un buen rato juntos, claro que sí. Cointracking, organizadores de este panel, seguro que lo conocéis, pero por si acaso es en mi opinión la mejor herramienta para llevar un control de tus criptomonedas. ¿Cuándo compraste? ¿A qué precio has ganado o perdido desde entonces? Además también la herramienta en la que yo confío para llevar al día mis obligaciones fiscales. Sin Cointracking no me imagino cómo podríamos inversores como yo en criptomonedas llevar al día nuestras cuentas. Por cierto, vas a tener en la descripción de este vídeo un enlace con un 10% de descuento si es que necesitas una versión de pago de Cointracking. Porque además de lo útil que es, puedes comenzar a utilizarlo de forma totalmente gratuita, pero si después necesitas funciones extra de pago, pues por usar ese enlace tendrás un 10% de descuento por haber visto este vídeo. Si te parece un buen trato, pues regálalos un like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal de Cointracking y todo eso. Con Cointracking encuentras la ayuda que necesitas con tus obligaciones fiscales, la información, la herramienta y también si necesitas ayuda extra, ellos te pueden ayudar con sus muchos servicios dedicados para ti. Comenzamos con una breve presentación de nuestros panelistas. Vamos a conocer en uno o dos minutos a qué se dedican y quiénes son nuestros siete fantásticos. Jesús Lorente, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás? Pues muy bien, cuéntanos, preséntate, ¿a qué te dedicas y demás del tirón? Vale, pues Jesús Lorente, soy socio en Consultoría Legal Cripto, CL Cripto. Somos un despacho especializado exclusivamente en fiscalidad cripto. Estamos en Zaragoza y estamos ocho personas que nos dedicamos exclusivamente a cuadrar, gracias a Cointracking, por decirlo así, todos los movimientos de las personas y de las empresas para poder sacar un informe fiscal. Además de dedicarnos a toda la parte legal, desde responder a cartas de hacienda, que ahora hay bastantes, a crear sociedades, a hacer cualquier tipo de donación, herencias, etc. Pero todo exclusivamente con criptomonedas. Para poder saber dónde estamos, pues lo más fácil es buscarnos en YouTube. Tenemos más de 100 vídeos hablando exclusivamente de fiscalidad cripto y otros 50 o 60 de otro tipo de fiscalidad. Y después también nuestra página web, presubre dobles punto CL Cripto. Pues bueno, ahí nos podéis ver. Genial, Jesús. Del mundo de la fiscalidad saltamos a las soluciones cripto, exchanges y demás con Valentín Santamaría. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos los compañeros de este panel. Encantado de estar por aquí. Pues nada, Valentín lleva siete años desorientado por este mundo, por este sector, podemos decirlo. Pero encantado con todo lo que se aprende, con todo lo que se hace, de vocación tecnológica. Ahora mismo ocupo el puesto de director de inversiones en Método Bitco, en un pequeñito exchange que se está consolidando en el ámbito nacional, en España. Pero que bueno, aunque llevamos ya dos años trabajando en silencio, somos el tercero con mayor facturación y con mayor volumen de transacciones a día de hoy. Y bueno, preparando una versión nueva para salir al mercado dentro de poco. Para la gente que no es muy amigable con la tecnología, hacérselo muy, muy, muy fácil. Intentar siempre hacérselo muy fácil. Y también creando contenido muchas veces, algún tipo de artículo educativo, algún artículo informativo, dando mi propia opinión, mi propia visión del sector, de lo que se viene. Y compartiendo con más compañeros muchas veces eventos, canales de Telegram, donde discutimos, hablamos mucho. Y bueno, sintiendo la pasión de este sector y a ver si se la transmitimos hoy bien a toda la audiencia de este vídeo. Estupendo, Valentín. Claro que sí. Ahora enseguida nos ponemos a charlar. Pero vamos a conocer a uno de nuestros, digamos, influencers, Pablo Santos. Santoshi, saludos. ¿Cómo estás? Muy buenas, Rodri. Y encantado de estar aquí en este panel de altísima calidad para discutir y hablar un poco sobre estos temas que tanto nos encantan. Yo desde hace más de seis años, diría casi siete, pues represento un poco el papel de embajador de marca para un exchange bastante conocido, Crypto.com en este caso. Y luego algunos proyectos como socios.com, que seguramente también nos sonará del mundo de deporte. Y alguna aplicación también descentralizada para obtener yield, beneficios sobre vuestros depósitos, ¿no? Que en este caso yield app. Y hago también el papel de gestión de comunidades, porque como todos sabemos, las comunidades son muchas veces el fundamento para muchos de estos proyectos, ¿no? Y para el éxito de estos proyectos. Estupendo. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora a Salto, Argentina, donde tenemos también otro fiscalista, Marcos Zócaro. ¿Qué nos cuentas desde allí? Saludos. Muchas gracias. Un placer compartir panel con ustedes. Como bien decía, soy fiscalista, me especializo en criptoactivos, asesoro tanto a personas humanas como empresas argentinas o del exterior. Y además, bueno, tengo varios libros escritos sobre fiscalidad, cripto e inversiones en general. También participo en la ONG Bitcoin Argentina, que bueno, es la ONG, la organización no gubernamental argentina más importante que se dedica a la difusión de las tecnologías descentralizadas. Y bueno, brindamos un montón de cursos, capacitaciones y también incluso hasta clínicas legales para ayudar al usuario cripto y hacer que el ecosistema cripto argentino crezca en forma sana. Muchas gracias. En España también, fiscalidad, José Antonio Bravo. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. Mira, me voy a presentar enseguida. Hola, soy Jorge Antonio Bravo, soy economista de ser fiscal. Trabajo como responsable de tributación de criptomonedas para la fiscal cripto. Y nada, desde FIXER, llevo en este mundo de criptomonedas desde 2013, investigando y desde el punto de vista profesional, desde 2017, dedicándome a la fiscalidad de Bitcoin y las criptomonedas. Básicamente, fiscal cripto lo que ofrecemos son soluciones muy parecidas a las de CL. De cripto, soluciones para particulares y empresas, para saber su fiscalidad, su contabilidad, para saber el tratamiento que tienen que dar a cualquier tipo de operación. Y nada, aquí estamos, a debatir. Buenísimo, buenísimo. Gracias por compartir. Tenemos también desde la herramienta Cripto a Tani, a Víctor Saez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, soy Víctor Saez. Llevo también, bueno, desde, en el plano personal, desde 2016, diría, en cripto y en el profesional, aproximadamente tres años, actualmente como director de operaciones en a Tani, que, bueno, al final lidero áreas de finanzas, recursos humanos, cumplimiento normativo, partnerships, soluciones a empresas y otros aspectos. Para los que no nos tengáis ubicados, pues a Tani somos un broker de criptomonedas regulado en España. Actualmente tenemos más de 300.000 usuarios en más de 200 países de jurisdicciones del mundo. Y la principal particularidad respecto a otras plataformas en las que podéis comprar criptomonedas es que ofrecemos actualmente más de 2.000 activos. Yo diría, al menos que yo conozca, la plataforma centralizada que da acceso a más tokens del mundo y a precios muy, muy competitivos. Y nada, podéis encontrarnos en atani.com, que es nuestra página web, y luego hay millones de recursos en YouTube y en distintos canales donde también podéis descubrir más sobre Tani. Muchas gracias, Víctor. Pues quedo yo mismo por presentarme. Soy Rodrigo Arnedo, divulgador de criptomonedas, con el canal de criptomonedas Crypto News, Fan on the Right, un canal en el que casi diariamente seguimos la actualidad cripto desde hace ya 7 años, más de 1.700 vídeos, mezclando actualidad con tutoriales, vídeos dedicados y mucho más, incluso gatitos, intentando acercar al público todo este mundillo de una forma sencilla y con humor. CoinTracking me ha pedido que haga las veces de moderador de este panel, y yo encantado. Un panel de lujo, variado e internacional. Gracias CoinTracking por organizar esta interesantísima reunión. Y vamos con la primera cuestión, vamos ya del tirón. Mercados de habla hispana, aquí estamos todos hablando en español. ¿Qué desarrollos importantes tenemos recientes en criptomonedas y cuál va a ser su impacto en la industria? Jesús. Bueno, aquí al final, cuando hablamos de desarrollos novedosos, podemos enfocarlo desde el punto de vista legal, que es donde estoy yo metido, o más tecnológico. Yo, fíjate, desde el punto de vista legal, hacia dónde está yendo el mundo cripto, por decirlo así, pues lo que vemos es que es hacia una mayor cantidad de información y hacia una mayor, por decirlo así, compartición de información entre estados. Quizá ahora no, ¿no? Pero en un futuro sí que vemos que, desde luego, esto va hacia una unión de información, de tal forma que todos los estados van a conseguir tener mucha información de todos los usuarios que estamos en este criptomundo. A día de hoy en España ya tenemos, desde luego, una experiencia muy importante en este mes de enero, en el cual hemos tenido que presentar el modelo 172 y 173 de las plataformas que están en España, donde hemos informado, dan informado, de todos los movimientos cripto que han realizado los criptoinversores en España desde abril hasta diciembre del 23. Es decir, a día de hoy Hacienda tiene muchísima más información que la que tenía el año pasado, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde va? Pues yo creo que va hacia esa unión de información, es decir, que la hacienda española comparte información con la francesa, con la alemana, etcétera, y la alemana con la española, de tal forma que al final, pues cada vez haya más información, ¿no? Yo creo que, desde el punto de vista legal, vamos hacia ese lado. Y por el otro lado, pues desarrollos tecnológicos hay miles, y yo no sé, por citar un par de las que vemos, que es hacia dónde va, pues por un lado de luego, los real world assets, por decirlo así, pues está claro que la tokenización en general es hacia dónde parece que más podemos materializar este magnífico mundo de la blockchain, ¿no? Y donde creo que es hacia dónde también, pues vamos a ir oyendo hablar de este tema en los próximos meses, ¿no? Y también las temidas CBDCs, en las cuales se supone, eso, que los países van a sacar sus propias criptomonedas, las cuales, criptomonedas, entre comillas, entre comillas, con las cuales al final van a conseguir un muchísimo más control sobre nuestras finanzas, ¿no? Entonces yo creo, más o menos, así, pues sintetizando, y para dar también paso a otros compañeros, yo daría, por un lado, una armonización de información a nivel legal, y compartición de información, y por otro lado, pues por sacar dos temas importantes, creo, pues tokenización, y desde luego también, pues eso, pues el tema de las CBDCs, que parece que se nos va a implantar. Aquí da igual ya comunidad latina, comunidad anglosajona, etcétera, esto es a nivel mundial, y yo creo que al final habla hispana o habla no hispana, esto es todo un conjunto, por lo tanto, yo creo que vamos hacia allí. Buenísimo, Jesús, ¿qué más opináis? ¿Cuáles son algunos desarrollos que veáis? ¿Cuál es el camino, la senda para este 2024 en el mundo cripto? Bueno, si me permís... Ah, sorry. Adelante, Valentín. Adelante. Por darle un poco de hilo, a ver, yo prefiero más abrir más el abanico, generalizar más las cosas, no enfocarme a algo en concreto, y sobre todo, partiendo de la base de entender un poco mejor cada día qué es blockchain, qué nos ofrece blockchain, porque al final cada uno tenemos una definición o un concepto de qué es blockchain, pero yo creo que sí que podemos estar más o menos de acuerdo en qué ofrece, y para mí algo que ofrece que es increíblemente maravilloso y que tiene un valor incalculable, es que nos ofrece tiempo, que es algo que vale más que cualquier cosa que tengamos hoy en día material en la vida. ¿Por qué? Porque blockchain va a permitir que las cosas sucedan sin que nosotros estemos. Y basándonos en esto, el abanico que se abre de oportunidades, de desarrollos, de lo que se puede hacer aquí, para simplificar procesos, para facilitar el acceso, para modificar o para crear o para construir cualquier tipo de herramienta, que luego se convierta en aplicación, que luego se convierta en cualquier tipo de ente como si fuese una aplicación, algo que vas a poder llevar en tu móvil, en tu día a día, y que te permita ejecutar cosas, o que se vayan ejecutando cosas, porque tú ya has firmado esos accesos mediante un Smart Contra, previamente... ¿A eso te refieres cuando dices, Valentín, que vas a poder hacer cosas sin que estemos, que ganamos tiempo? ¿A qué te refieres concretamente? Pues, por ejemplo, a que tú puedes firmar el contrato de la luz sin tener que desplazarte a una oficina, o sin tener que ver los precios porque te van a llegar y te van a hacer una... o recibir una herencia, o contratar algo, un servicio, porque cuando todos compramos una vivienda, por ejemplo, lo más tedioso es pedir el día de trabajo para firmar documentación, para ir al notario, para ir a no sé qué... Yo entiendo que nosotros no, nuestro ángulo... Yo ya voy casi para 50, que no lo parezca, ¿no? Pero tenemos que pensar en la gente que viene detrás nuestro. Mi hija que tiene 5 años no va a dar por válido ni va a entender el firmar un documento, tener que cambiar dinero, imprimir papel, hacer cola para... Eso no lo van a comprar. No van a trabajar ni van a funcionar con ello. Entonces tenemos que pensar que todo esto no es para que nosotros nos beneficiemos de algo, o para intentar convencer, hay muchas cosas, de que nuestro padre tenga que... Sino que las generaciones que vienen detrás, gracias a esta peculiaridad y a estas bondades que ofrece esta nueva capa de Internet, nos va a permitir hacer cosas sin que tengamos que estar. ¿Vale? Y no tener que desplazarnos, gastar días... Y vamos, sobre todo esto, pues imagínate lo que se puede estar ya construyendo, ¿no? Es un poco lo que yo quería... Qué bueno, Valentín, es un punto de vista súper interesante. Santoshi, cuéntanos tu opinión. Sí, y partiendo un poco del punto que acaba de comentar Valentín, que es una visión, digamos, muy optimista de las cosas, también hay que tener en cuenta la parte negativa. Y cogiendo un poco también el tema de las CBDCs que ha comentado Jesús, hay que tener mucho cuidado con el uso luego que se da a la tecnología blockchain. Con las CBDCs implantadas, obviamente, beneficiamos de transparencia, pero también vamos a sufrir probables, digamos, controles sobre nuestra actividad on-chain. Y pueden incluso llegar a limitar el uso de esa CBDC, si es que va a ser adoptada o va a ser impuesta de alguna forma, pueden llegar a limitar el uso de esa CBDC justamente por lo que nos proporciona esta tecnología blockchain. Entonces, tiene el lado bueno, el lado, digamos, la visión más bonita del uso de la tecnología, pero también tiene sus peligros y hay que estar pendiente de ellos y levantar la mano para llamar la atención para esos peligros y combatirlos de alguna forma. Está muy bien. Estamos viendo que, por un lado, claro, nos podemos pensar en 2024-2025 y un poco en el argumento de Jesús, pues nos vienen ciertos riesgos a la mente o al final cómo los reguladores van apretando, cómo se van coordinando. Y son cuestiones que nos hacen estar un poquillo preocupados, atentos, que nos hace, lógicamente, pues tener en cuenta estas herramientas como las que coordina este panel en el día de hoy. Pero luego, también es verdad que caemos a lo mejor con CBDCs, con reguladores y demás en un cierto pesimismo, que está bien que personas como Valentín digan oye, sí, pero tampoco perdamos el foco, que el desarrollo también nos va a traer cosas positivas. Está fenomenal. Víctor, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo en realidad iba a darle otro ángulo, ¿no? Entendiendo como qué cambios, o sea, qué cambios y qué desarrollos he percibido desde que estoy yo, sobre todo en el ámbito más profesional, en cripto, ¿no? Qué grandes cambios. Y pensándolo un poco desde el punto de vista de Atani, ¿no? Uno de los cambios principales que yo he notado es la adopción institucional que toma distintas formas, ¿no? Una que se ejemplifica de forma muy clara es el cambio que ha habido en la dificultad, por ejemplo, para una compañía como Atani, y yo entiendo que os aplicará a todos los que estáis aquí, ¿no? En encontrar un partner bancario, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que esa es una de mis funciones. En Atani, pues, hemos tenido todos los bancos que existen y todos nos han cerrado cuentas en el pasado y demás, haciéndolo todo, siendo lo más escrupulosos posible, simplemente porque éramos una empresa que estaba vinculada con el sector de las criptomonedas, ¿no? Y, pues, hace pocas semanas hemos firmado un acuerdo de colaboración con BBVA, que es nuestro partner bancario, que nos va a permitir, además, o sea, no solo en el ámbito de la cuenta de Atani, sino en el ámbito de poder permitir, pues, que usuarios depositen euros de forma gratuita en Atani, ¿no? Entonces, que una entidad como BBVA, que, pues, hace poco tiempo, pues, ni se planteaba, ¿no? O lo veía como muy lejano el colaborar y el entrar en negocios de Web3, de criptomonedas, pues, que ahora hayan hecho una apuesta tan decidida, pues, yo creo que es un cambio súper positivo del cual nos beneficiaremos todos y sobre todo los usuarios, ¿no? Sobre todo el público. Buenísimo. Gracias, Víctor. También esa adopción institucional importantísimo. José Antonio, ¿algo que aportar? ¿Algún desarrollo que tengas ahí para este...? Quería comentar que algunos de los desafíos importantes que nos vamos a encontrar ahora en estos años es, primero, el tema de la regulación. Tenemos apretando, por un lado, al Grupo Acción Financiera Internacional, por otro, tenemos apretando a la OCDE por el tema fiscal, y nos encontramos con ese doble cepo regulatorio, que nos vamos a encontrar con que muchos países van a empezar a adoptar ese tipo de regulaciones, están empezando a adoptar regulaciones para que todos los proveedores de servicios estén sujetos a una autoridad nacional, número uno. Número dos, para que todas las transacciones estén controladas por parte de esos proveedores de servicios y se comuniquen a los países para que tengan control sobre esos movimientos, que hasta ahora han sido un poco, digamos, opacos. Entonces, vamos a ver esos dos movimientos. Primero, tenemos en Europa el tema de MICA, que va a entrar en vigor en breve, en un año o dos, y todo lo que se desarrolla a partir de MICA en Europa. Todo eso puede ser que muchos países lo miren como ejemplo. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista técnico hay varias cosas que me parecen interesantes. Una sería la creación de segundas capas en muchas blockchains, que es un desarrollo interesantísimo para todo el tema de dar rapidez a las transacciones. Y la siguiente que yo veo muy interesante es el tema de privacidad. Como ya muchos desarrollos, en muchas capas se busca una privacidad, digamos, no tanto a primera vista, porque en la blockchain se pueden trazar las transacciones, sino utilizando cero knowledge proofs y tal, para que de una forma u otra sea un poco más complejo romper, o sea, sea un poco más complejo vigilar a alguien a través de esa blockchain. Buenísimo. Lo que vemos, por una parte regulatorio, pero también a nivel técnico, grandes cambios importantísimos, incluso financiero. No hemos hablado de los benditos ETFs en Estados Unidos, en Spot, y todas estas cosas que tenemos por delante. Y cuestiones como la tokenización que nos decía Jesús. También imagino que si entráramos en distintos campos, si entráramos en el mundo del gaming o fuéramos área por área, pues todos estamos viendo cómo 2024, 2025 pueden ser también campos de desarrollo, en ese sentido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Marcos, en Argentina? ¿Es diferente el mercado? Imagino que a nivel global será un poco lo mismo. Pero sí que tenemos cuestiones muy concretas y específicas. Con nuevo presidente, en teoría ProCripto, ¿cómo se vive este 2024 en Argentina, Marcos? Sí, Argentina es un ecosistema, digamos, bastante movido. En Argentina, recordemos que es un país, dentro de América Latina, uno de los países con mayor adopción en cripto. Y principalmente se dio por dos factores. Por un lado, hay desde hace años restricciones cambiarias. O sea, por más loco que parezca, las personas no pueden libremente comprar dólares, sino que tienen que recurrir, por ejemplo, a la bolsa o dolarizarse a través de criptomonedas. Por eso desde hace años ha aumentado bastante el mercado cripto en Argentina. Y a su vez, algo también en sintonía con lo que decía Valentín, facilita también a las criptomonedas la transferencia, digamos, de fondos a nivel internacional. Por ejemplo, una empresa hoy en día que tiene que pagar un proveedor en el exterior, quizás utilizando criptomonedas lo pueda hacer mucho más fácil que a través del mercado de cambios. Ya que en Argentina también hay restricciones al movimiento internacional de capitales. Que por ahora, con nuevo gobierno y todo, por ahora continúan. Por eso el mercado cripto argentino creció bastante en los últimos tiempos. Por un lado, para las personas comunes que quieren dolarizarse simplemente y no perder tanto con la devaluación que hay en Argentina, en la Argentina tengan una idea que hay interanualmente una inflación superior al 200%. Una locura. Pero bueno, ahora mensualmente la última medida de inflación fue del 25%. Mensual. O sea, las personas obviamente tienen que dolarizarse o cubrirse de alguna forma de esa devaluación. Porque los pesos que la moneda argentina queman, básicamente. Pero bueno, además de eso también las criptomonedas facilitaron las transferencias internacionales y los cobros desde el exterior hacia los desarrolladores, por ejemplo, que actúan en Argentina. Y a su vez, siendo lo que decía José y Jesús, en Argentina también está avanzando la regulación. Hoy en día, por ejemplo, ya tienen media sanción y se espera que en las próximas semanas sea aprobada la licencia cripto. Bueno, llamarla en forma sencilla, que es un registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Que ya casi que se da por descontado, porque hay presiones, como decía José, del Gafi principalmente, se da por descontado que este año se apruebe. Pero bueno, eso sí que nos dejamos para ahondar más adelante cuando veamos regulación. Seguro, seguro. Vamos a hablar mucho de esto, Marcos. Si hablamos de casos de uso, pues obviamente países como Argentina, pues el mundo cripto todavía muchísimo más que a lo mejor en otros lugares. Vemos esa parte optimista, todo lo bueno que nos trae. Pero claro, en los países donde el fiat nos lo pone más complejo, pues más razón para adoptarlo más rápidamente. Vamos con una segunda pregunta. Valentín, tú tienes mucha experiencia en aplicaciones financieras. ¿Dónde ves que estas u otras aplicaciones de la tecnología blockchain estén teniendo una contribución importante? ¿Hay algún caso de uso que te llame la atención especialmente? A ver, es complicado poder dar un caso de uso donde realmente sienta que esto se está utilizando de verdad. Porque mira, a ver, por mi propia posición como director de inversiones, me toca muchas veces viajar. Viajar y conocer equipos, conocer proyectos. Al final, si queremos hacer las cosas bien, hay que detectar dónde está el talento. A mí me da igual luego el logotipo que tenga o cómo se llame. El talento es realmente el que innova, el que crea, el que emprende y el que trae cosas increíbles a este sector o a cualquier sector. Y cuando me reúno con muchos equipos, cuando he tenido la suerte de reunir con muchos proyectos, con muchas blockchains, con muchos protocolos, todos coinciden en lo mismo. Es muy pronto. Es muy pronto. Ellos están construyendo algo como mínimo a 10 años vista. Porque entienden que es pronto para que haya una lógica de negocio, haya un entendimiento entre un mundo y otro mundo. Entre el tradicional, como decimos siempre, y este más tecnológico o blockchain. Porque para que una tecnología o concepto como es blockchain o suma de tecnologías que dio lugar a blockchain pueda suceder, pueda ser utilizadas entre diferentes empresas o diferentes participantes, los dos lo tienen que utilizar. No vale con que solo utilice uno. Es decir, por ahí hemos visto muchas cosas de que venga la trazabilidad del pollo, la trazabilidad de no sé qué, el experimento... Bien, vale. Como marketing está genial, pero eso no es utilizar blockchain. Eso no es utilizar el potencial que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque hace falta que desde que nace ese pollo, por ejemplo, la granja, el veterinario, el centro comercial, el transportista, todo el mundo acepte y usa las mismas reglas y la misma tecnología para todos aportar los datos y verificar que son reales. Entonces, esto es complejo de ensamblar para que todos los megaempresas o megainfraestructuras que hay fuera, con procesos burocráticos muy lentos, junta de accionistas, gente que rechaza, gente que acepta, que no se van a poner de acuerdo a la primera vez de cambio, para que realmente esto suceda. Cierto es que como hay estas limitaciones y estos problemas que se palpan y se ven y se notan cuando viajas y cuando estás hablando con estos proyectos, porque ellos te lo trasladan, cierto es que después a modo personal hay empresas, hay proyectos que quieren hacer las cosas bien y están intentando utilizar esta tecnología para su propio beneficio. Ya no vamos al anuncio del pollo, sino vamos a hacer algo en mi propio beneficio. Es decir, una casa de coches, por ejemplo, que quiera construir coches prácticamente a medida a cada persona, depende cómo conduce y dónde viva. ¿Por qué? Porque le va a emitir una serie de datos que le va a poder, cuando vaya a cambiar de coche, le va a poder ofrecer un coche en función a esta persona, cómo frena, cómo acelera, cada cuánto repuesta, si duerme en la calle el coche, si duerme dentro del garaje, si es circulación de ciudad, autovía... Todos esos datos a estas empresas sí que le vale para mejorar, para ofrecer un producto personalizado a su cliente y eso sí que puede dar un golpe sobre la mesa sobre su competencia. Todo esto tiene que estar incentivado para que el conductor también lo quiera hacer de esos datos, ¿no? Y gracias a la tecnología y al propio naturaleza de los tokens o de los criptoactivos puede, a través de una wallet, puede ir premiando a este usuario del coche para que traslade toda esa información en tiempo real. Pero son casos de uso acotados a la mejora de un producto o de un servicio, pero no para que se pongan de acuerdo muchas entidades o muchas funciones, porque hablamos de que, Rodri, hay que meter en el saco para que algo funcione a mucha gente en bloques. O sea, hay que meter desde el inicio del proceso hasta el final a todo el mundo. Y claro, es complicado, ¿vale? Que en logística se está haciendo cosas, sí, se están haciendo cosas. En la banca también. En tema de certificación de títulos, diplomas, temas académicos también. En medicina también. Lógicamente se están haciendo pruebas porque se tiende a ir hacia ello. Sí, pero son pruebas, como digo yo, un poco para poder construir algo, ¿no? En tu opinión, sí. Claro, es que, a ver, a este tema, si le damos margen, creamos un monstruo que no vamos a poder dominar. Si lo estrangulamos, morimos. Y no interesa. Entonces... Vamos poco a poco. Bueno, interesante tema que propones, Valentín, que sería un poco, en realidad, de fondo ahí, el es pronto o no es pronto, en qué punto de desarrollo estamos. Digamos, yo estoy seguro que habrá un poco de debate aquí porque... De desarrollo, increíble. En el tema de desarrollo y de construcción es increíble lo que hay. Cada día entiendo menos. Pero... Adosión, ni tanto. Adosión, todavía estamos un poco cortos, ¿no? Sí, sí. Ok, desarrolla Santos y, a ver, estamos pronto, estamos tarde, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver, en lo que decía Valentín, ¿no? A nivel de desarrollo, yo creo que estamos bastante avanzados. Lo que sí es cierto es que todos estos avances tecnológicos muchas veces son muy difíciles de entender y de comprender. Y entonces siempre se usan por pequeños grupos, ¿no? De gente que a lo mejor le interesa un poco más el tema y lo quiere desarrollar un poco más. Y en cripto funciona todo mucho en esa base, ¿no? Todavía no hay esta adopción masiva en que podamos hablar tranquilamente de blockchain, de criptoativos, con el vecino de al lado, ¿no? Con alguien, con algún amigo en el bar. Sigue siendo un grupo muy restrito, ¿no? Y tenemos que ser capaces de salir de este pequeño grupo haciendo que las cosas sean más fáciles de entender, quitar quizá algún tabú que existe todavía sobre el mundo de los criptoativos. Y yo creo que ese es nuestro papel de los que estamos aquí. Voy a ir directamente a preguntarte eso en breve, ¿vale? Te interrumpo ahí por eso, porque vamos a ir directamente a esa pregunta contigo aprovechando tu capacidad como influencer. Pero antes de dejar atrás el tema del tiempo de desarrollo, quiero saber si alguno de los panelistas se ha quedado con ganas de contarnos algún caso de uso o por dónde ven, si es pronto, si es tarde, dónde estamos. Yo creo que sí que, aunque tiene toda la razón Valentín, pero bueno, por lo menos para que si hay gente que está viendo esto y que no está muy metido en la tecnología, pues vamos a darle algunos tips, por lo menos, de cosas que sí que están abriendo ahora, ¿no? Las redes sociales cripto que están saliendo ahora, ¿no? Lens, Parcats, etcétera, eso es un caso de uso que ya está funcionando, ¿vale? Que no es financiero, es algo diferente, ¿no? Sin censura, que es lo importante. Claro, que es tu propietario, etcétera, ¿no? Y que eso ya, que tenga más tracción o menos, pues bueno, ya sabemos, cuanto más adoptada, pues más gente y mejor, ¿no? Pero bueno, son cosas que sí que está haciendo. El tema, por ejemplo, de NFT, bueno, pues muchos son financiero casi o especulación, pero bueno, también te están dando en determinados casos, pues ser miembro de una tribu, ser miembro de un, pues eso, para poder entrar en un sitio, por ejemplo, los monos, ¿no? Pues en su día decían eso, pues este acuerdo que llegaron, pues no recuerdo si era con Gucci o con quién, en el cual solo, si tenías tu mono, podías ir a Gucci y comprar las joyas. Pues esto al final es exclusividad y es una parte también que solo la blockchain a día de hoy, en la cual se está garantizando que ese mono es tuyo, que ese NFT es tuyo, y ver perfectamente la trazabilidad de uno a otro, ¿no? Son como dos ejemplos, por ejemplo, que se me ocurría de cosas que son tangibles y que todos a día de hoy podríamos hacerlo, ¿no? Por dar algo de tangibilidad, ¿no? Sí, yo quería preguntar una cosa. Sí. Yo como llevo desde 2013 observando la tecnología, sobre todo las tecnologías de registro distribuido, descentralizadas, sí que hay una cosa que he visto que ha pasado desde 2016 hasta aquí, que es que todo el tema blockchain, como que tuvo un gran boom, un gran verano en 2016-2017, y ahora mismo el tema blockchain está en horas bajas. Están en las mismas horas bajas que podría estar la inteligencia artificial en el año 2000. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que hay muchos casos de uso que realmente no solucionaban nada. O sea, ¿para qué hacemos esto con blockchain si lo podemos hacer fuera del blockchain? Realmente, muchas veces, blockchain ha sido como una especie de problema en busca de solución. Sí que ha solucionado el tema financiero, pero ahora mismo sigue siendo, en mi opinión, un problema en busca de soluciones. Porque sirve muy bien en ámbitos en los que queremos prescindir de la confianza. Pero si confiamos en un ente, no necesitamos blockchain. Si confiamos en alguien que guarde nuestra base de datos, no necesitamos blockchain. O sea, siempre lo principal es decir, ¿necesito blockchain para esto porque hay partes que necesitan prescindir de la confianza? Sí, entonces voy a necesitar una blockchain. La puedo aplicar y entonces viene la siguiente fase. Y eso yo creo que es algo que durante estos, lo que hablo de estos ocho años, pues se ha ido recortando un poquito ese árbol. A ver, más un poco. Agrego, José, con lo que decís. Pero siempre se habla de blockchain como si fuese un ente omnipresente, omnipotente, cuando en realidad hay muchas blockchain y hay que ver qué blockchain se usa también para ese caso. No es lo mío la blockchain de Bitcoin que otra blockchain con cinco nodos nada más en un país nada más, por ejemplo, por decir algo. Totalmente. Es una gran duda futuro. José Antonio lo plantea ahí. Para mí sí que es esa idea de que vamos a un futuro cada vez más digital. Yo creo que es indudable. Estamos ahora con las gafas de Apple Vision Pro todos loquísimos. La realidad va a ser virtual, digital. Yo sí que creo que en un futuro vamos a necesitar esa capa de seguridad para saber si ahora mismo vosotros mismos sois vosotros mismos o no o sois unos panelistas creados por inteligencia artificial a lo mejor haciéndose pasar por vosotros propios. Esto es la locura. ¿Cómo nos podemos fiar? Quizá el día de mañana necesitemos blockchain o soluciones de este tipo para la identidad. Por ejemplo, un caso de uso muy típico que ya tenemos algunas soluciones, algunas con controversia, otras sin controversia, pero que se está intentando resolver. Quizá tenemos un montón de problemas que solucionar a futuro que esta tecnología sí que pueda. Veremos a ver en qué momento, si estamos prontos y tarde, pero a lo mejor llegamos ahí. Y Marcos, yo me imagino que en Argentina si queremos hablar de casos de uso, pues ahí ya solamente como lucha contra la inflación y remesas y en fin, una serie de cosas. Exacto. Y hay algunos por ahí, se está dando muy poco, hoy en día es muy incipiente, algunos vehículos financieros que se tokenizan. Por ejemplo, un fideicomiso, fideicomiso que a su vez invierte en sector inmobiliario o agropecuario y eso permite que comprando los tokens que no representan más que certificado de participación en ese fideicomiso, un inversor minorista pueda invertir en sector inmobiliario, por ejemplo. Pero son casos muy puntuales y todavía incipientes. Sí, yo creo que sería más de momento protección, protección frente al fiat. Exacto. Y cosas así. Y remesas internacionales. Exacto. Muy bien, genial. Pues vamos con otra, en este caso para nuestro influencer Santosi. Por cierto, Marcos, que tienes un libro chulísimo por ahí, el manual de criptomonedas en tercera edición, si no me equivoco. Así que todo el mundo va a comprárselo. Y a Santosi, que hay que seguirle en redes sociales, en sus canales de YouTube y etcétera, etcétera, que tienes un montón que he visto por ahí. Hard Rob for Café, no sé cómo lo llamas. Ahora nos lo cuentas. Me ha estado estudiando, eh, ya veo. Un poco, un poco. Te hemos vigilado, te hemos vigilado. Pero preguntas, ya que ayudas a la divulgación en este espacio cripto, ¿cómo crees que podríamos mejorar la claridad y la comprensión de criptomonedas para que llegaran a este público más amplio? ¿Cómo podemos educar, cómo podemos crear conciencia de lo importante que es todo esto en realidad? En primer lugar, yo creo que es transmitir esa confianza, esa seriedad al tema. y alejarse un poco de ciertas polémicas que hay, como en cualquier otro, digamos, otros temas. Pero yo creo que hay que enfocar en lo que de bueno trae toda esta tecnología y las posibilidades que posibilitan a todo el mundo en general. Pero la educación, como bien has mencionado, yo creo que es muy importante porque cuando nosotros hemos empezado, seguramente no había la información que existe hoy en día. Los vídeos de YouTube, libros que se publican ya sobre el tema, no existía o eran muy poco. Hoy ya tenemos mucha información online que podemos, obviamente, sacar provecho de ella, pero aún así, yo creo que hay que dar un paso más. Y de ahí yo me intento enfocar en las comunidades que gestiono, transmitir un poco esa educación sobre varios temas que van surgiendo para que luego, con esa información y esa educación, puedan tomar las mejores decisiones en sus inversiones, ¿no? y en el uso de las distintas herramientas que están disponibles. Yo creo que la formación es algo muy importante que hay que enfocar y educar como cualquier, digamos, tema de educación financiera. Hablamos de la educación financiera, pero hay que incluir criptoativos, hay que incluir, por ejemplo, de Bitcoin toda su política financiera para que la gente pueda empezar a coger esos conceptos y ir, digamos, mejorando a partir de ahí. Sí, vemos todos lo interesante que es, por eso nos dedicamos a ello desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero luego al final cuesta un poco en mi experiencia también la idea de que lo que se acerca es gente que quiere especular, gente que se quiere hacer millonaria, te subes en el Uber y te pregunta el conductor cuál es la criptomoneda que te va a hacer el por mil, pero pasado mañana, ni siquiera si le dices que Bitcoin te va a hacer millonario, a lo mejor dentro de cinco años o diez años, dices, bueno, eso no. No, no, yo quiero mañana, mañana por la tarde pillar un meme coin, un pepe, una rana o algo de esto, ¿no? Y cada vez más difícil evitar eso, ¿no? Y cómo conseguir llegar a explicar que esto es una tecnología interesante, subyacente, que nos va a afectar a todos, igual que se adoptó en su día Internet, que ahora se adopta la inteligencia artificial, pues eso estará por ahí funcionando. Quizá en segundo plano, no sé si habéis visto la noticia de que los dominios descentralizados de NS ahora van a tener una asociación con GoDaddy, y, bueno, pues ahí vemos cómo esa integración, a lo mejor para el usuario final va a ser transparente, a lo mejor el usuario final no tiene ni que enterarse de que esta tecnología existe, sea transparente para él, pero sí que vamos viendo cómo, pues algunos dominios van a preferir la seguridad que tiene estar conectados con NS, aunque sea transparente para el usuario final. ¿Alguna opinión más sobre educación, sobre la gente con la que trabajáis diariamente, dónde ven el mundo de la escripto hoy, hay un interés que no sea especulativo, ¿qué os encontráis? ¿Quién se anima? Venga, vamos por la baraja otra vez. Dale, Valentín, dale caña. Bueno, a ver, hay que animar a la gente a que haga un viaje y sobre todo que esto no lo vea como un hobby o un entretenimiento, ¿vale? Creo que no es la forma de un primer acercamiento. Bueno, te puedes acercar por curiosidad, pero no te lo tomes como un hobby o como un entretenimiento porque al final vas a picar, vas a entrar, seguro que algo vas a comprar, seguro que algo vas a invertir antes de hacer otros procesos que deberías de hacer, ¿no? Pero el viaje de una persona debería entenderlo primero que estamos en un mercado tecnológico donde todo lo que va a haber son startups que se tienen que ganar la vida y demostrar que valen para algo. Lo que pasa es que se representa en medio de un token o un cripto activo o una criptomoneda o el ticket es ese, ¿vale? Ya no hablamos de acción. Aquí hablamos de ese ticket. Tiene que entender que estamos en ese mercado tecnológico muy prometedor. A partir de aquí, ir a eventos donde aprendas, no donde te motiven, donde aprendas, donde, oye, salgas mareado con mil preguntas, comparte algún libro, empezar a consumir algún tipo de recurso del canal de Rodri o de... o del canal de Paulo. Empiezas a acercarte un poco con esos contenidos a entender, a calibrar, a decir, mira, esto no es para mí o esto sí es para mí. Si es para mí, empezar a enlagar un poco más y sobre todo las dos vertientes, la especulativa, que te gusta el rock and roll, dale, no hay nada de malo, sin especulación esto no está aquí, no se crea el mercado. Y después, si te gusta la profesional, dale, porque es que hay mucha demanda de profesionales en diferentes ramas de este sector. Entonces, creo que a malas no tienes nada que perder y sí que mucho que ganar, por lo menos cultura y tener poder de debatir con otra persona sobre este aspecto cuando te venga a preguntar si eres una cara conocida. Oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, creo que por ahí debe ser un poco lo que tenemos que animar a la gente a hacer, ¿vale? A que... Buenísimo. Bueno, lo afronten como algo, como un reto personal para desarrollar una habilidad nueva y ya está. Gracias, Valentín. De método Bitcoin, ese exchange que tenemos que conocer, que tiene un par de cajeros por ahí, yo creo ya, si no me equivoco, y también unas cuantas criptomonedas que se pueden comprar, además de otros servicios over the counter y cosas interesantísimas. Y, Víctor, desde Atani, ¿qué decir de semejante herramienta? Todo el mundo a conocerla. ¿Qué opinas? Pues yo aquí lo que creo es, primero de todo, y haciendo de nuevo una comparativa, siempre me gusta echar la pista atrás y pensar en cómo estaban las cosas hace unos años, cómo están ahora, yo creo que algo que yo he notado muchísimo cambio es los recursos que existen a día de hoy justo para aprender, para conocer, comparados con los que existían hace una serie de años. Es decir, a día de hoy, el que quiere, el que de verdad tiene la curiosidad, es decir, en todos los ámbitos, pero en Web3, en Crypto, el que tiene esa curiosidad y ese amplio de aprender, de conocer cosas nuevas, lo tiene facilísimo. Quizás aquí la dificultad es lo de siempre, de separar el contenido, bueno, hay mucho contenido, pero bueno, quitando ese reto que es un reto real, pues ahí estáis, pues vosotros en vuestro rol de influencers, luego millones de canales, de noticias, de todo tipo, es decir, el que tiene esa curiosidad, pues lo aprende, estoy muy de acuerdo con Valentín en que mucha gente, quizás, pero bueno, esos son los ciclos de adopción, de quién entra, pues ha entrado mucha gente que no viene a aprender y que lo que viene es a forrarse y a forrarse, si puede ser, casi sin leer y si no, es decir, que quieren, entonces, bueno, pues obviamente ahí está el reto de poco a poco ir haciendo onboarding a gente que no solamente piensa en forrarse en una, sino que también tiene otros intereses, otras motivaciones y poco a poco va entrando esa gente, ¿no? Es decir, yo creo que cada, o sea, quizás, venimos de una época en la que sí que eso ha sido el grueso, yo cada vez estoy viendo pues más gente interesada, a mí la gente me pregunta, no solo sí, me siguen preguntando cuál es la criptomoneda que mañana va a ser un por mil, pero también la gente te pregunta, pues no sé, cosas, cuestiones un poco más, un poco más, más profundas, más profundas y yo sí que estoy viendo ese cambio y me quedo con esa nota o me quiero quedar con esa nota positiva. Buenísimo, y nuestro trío de fiscalistas, ¿qué opináis? Dale Marcos, atrévete. Acá, de lo que estamos viendo, por ejemplo, desde la organización Bitcoin Argentina, que les comentaba hoy, por ejemplo, las capacitaciones y cursos que damos, hay cada vez más personas y la variedad de capacitaciones también cada vez mayor justamente porque hay más demanda de personas que no buscan el mil por ciento en dólares diario, sino que quieren interiorizarse sobre la tecnología y también sobre cuestiones, bueno, obviamente legales, fiscales y también incluso la comunidad informática que también se está volcando que antes por un sector no se dedicaba a la industria de cripto y hoy en día se está interesando también bastante y ha aumentado bastante la oferta académica en ese sentido. Por ejemplo, una diplomatura que está lanzando la organización Bitcoin para este año ha tenido solo al momento de lanzarse más de 500 interesados en inscribirse, que es, bueno, no solo las cuestiones operativas sino también cuestiones legales, fiscales y demás, bien completo. Marcos, tú estás también relacionado con el mundo de la docencia allá en Argentina, ¿no? Sí, 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 bastante. Además de la organización Bitcoin Argentina, bueno, soy profesor de varias universidades argentinas, no solo en mi provincia, en mi estado, sino en el resto del país. Buenísimo. José Antonio, ¿qué opinas, por ejemplo? ¿Cómo está la opción? ¿Qué podemos hacer? A mí se ha hablado de muchos temas, pero hay un tema que para mí es importante en el que también tenemos que hacer hincapié tanto los que sois influencers como los que estamos trabajando en el tema, que es el tema de los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación es importante porque muchas veces tanto medios de comunicación como comunicadores que hay ahora por muchas vías, se ve mucha desinformación. Entonces, parecemos, incluso os puedo decir que algún, que un inspector me lo dijo el otro día, parecemos muy criptobros todos. No sé, no digo criptobros. Yo me quedé así diciendo, bueno, que lleva aquí un tiempo para que me digas criptobros. Pero bueno. Sí, si ha salido este término despectivo, ¿no?, del criptobro. Entonces, sería una de las cosas muy principales que tenemos que hacer todos los que estamos en el ecosistema es educar en que esto no es algo que tenga que ver nada con los Wall Street con las Wall Street Bets ni con este tipo de Stones ni nada. Si lo que estamos hablando de algo que quiere transformar la economía, de algo que quiere transformar las finanzas, de algo que al final quiere transformar el mundo porque quiere cambiar el paradigma en el que estamos trabajando todos. Entonces, yo creo que ese punto es importantísimo el tema de medios de comunicación, también de academia, ¿vale? Esto Marcos sabe más. En la academia también encontramos muchos desconocimientos, algo que hablemos con gente que sean criptógrafos y entiendan un poquito del tema y han profundizado. La mayoría de la academia en economistas, abogados, ingenieros, etcétera, tienen bastante desconocimiento de todo esto y lo ven todo como algo arriesgado, como algo etéreo y que va a desaparecer en un momento dado. Yo creo que esa parte de la educación también es importante en todo el espacio cripto y nos tenemos que hacer mucho hincapié. Totalmente. ¿Jesús? Bueno, pues un poco resumiendo todo al final, yo creo que es que hay tal cantidad de información de todo, es decir, que ahora nos ponemos a estudiar blockchain pero también inteligencia artificial como el canal que tienes tú, Rodri, por ahí, como cualquier cosa. Entonces, cualquiera que tenga interés tiene la posibilidad de aprender todo. Yo creo que aquí, por ejemplo, del panel que estamos, todos hemos contribuido a intentar que esta tecnología tire para arriba, desde a Tani con todas sus preguntas frecuentes y todas las cosas que tienen en su software como Santos y Rodri desde luego haciéndolo todos los vídeos diarios casi, etcétera, informando, Valentín, pues simplemente tenéis que seguirle en LinkedIn, etcétera, con todas las publicaciones que hace cada mes, ¿no? Y después, desde luego, tanto Marcos, Antonio o nosotros informando de la parte legal. Entonces, yo creo que el que no quiera enterarse, pues bueno, nosotros, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues seguir publicando vídeos, seguir informando, y seguir ayudando a la gente, ¿no? El que no quiera ya entrar, pues ya no entrará y se dedicará a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es que ahora, a día de hoy, el que no lo hace es porque no quiere, porque no puede, ¿no? Tal cual, vivimos un momento en el que efectivamente tenemos muchísimas oportunidades porque tenemos muchísima información, a veces incluso totalmente gratuita, 100%, y el único esfuerzo es ponerle esfuerzo y a buscar esa información. Muy bien, pues visto el tema comunicativo y adopción, volvamos un poco a temas fiscales, recordemos que estamos con este panel de CoinTracking, la herramienta definitiva para estos temas, para trackear tu porfolio, pero también para cumplir con esas obligaciones fiscales, y hoy podemos hablar un poco para el que no lo tenga claro, a lo mejor un pequeño resumen superficial, porque estaríamos horas, pero podemos ver con nuestros fiscalistas, José Antonio, Jesús y Marcos, cómo tenemos que declarar los impuestos en España a día de hoy, qué consideraciones que tenemos que tener aquí en España y también en Argentina. José Antonio, por ejemplo, a lo mejor, ¿quieres comenzar? Sí, voy a comenzar. Principalmente aquí en España nos encontramos con un desconocimiento muy grande por parte de los contribuyentes, de todo lo que sería la tributación. Yo me encuentro, después de siete años trabajando en el tema, que me llega gente y me dice, este año 2024 es cuando hay que empezar a declarar criptomonedas. O sea, aún estamos ahí, que estamos lejos todavía. Entonces, hace falta eso. La gente tiene que saber que tenemos un impuesto principal, que es el que nos afecta a todos, que se llama impuestos sobre la renta de las personas físicas. ¿Vale? Y aquí cualquier tipo de renta que obtengamos tributa. ¿Vale? Cualquier renta que obtengamos en cualquier parte del mundo. Por tanto, entrarían las ganancias patrimoniales y las pérdidas patrimoniales que obtenemos en la transmisión de criptomonedas. Y por otro lado, si estamos cobrando en criptomonedas, que puede ser el caso de algún influencer de por aquí o de alguien que trabaje en una empresa del sector, también es posible que cobremos nuestro salario, nuestras rentas del trabajo o también nuestras rentas de la actividad económica con criptomonedas y debemos declararlas. ¿De acuerdo? Eso es impepinable. Luego, hay otro impuesto que es importante que sería el impuesto sobre el patrimonio, que también en España cuando se supera en generalmente 700.000 euros, hay diferentes en algunas comunidades autónomas, hay que declararlo, ¿vale? Y hay que declarar por el exceso sobre esos 700.000 euros de valor a 31 de diciembre. Y bueno, le dejo a Jesús la parte nueva, la de las obligaciones informativas, que eso también es importante que la gente la conozca, la obligación informativa que tienen. Sí, la verdad es que este año encima es la gran novedad, ¿no? Hasta ahora lo que decía José Antonio, esto no ha empezado en 2024, todo lo que ha dicho José Antonio llevamos desde, pues yo qué sé, desde 2000, bueno, desde 2008, 2009, ¿no? Empezó todo esto, ya empezaría, ¿no? La primera comunicación de Hacienda así clara clara en 2017, más o menos, que es cuando desde luego nos dijo que las permutas entre cripto y cripto tributaban, ¿no? cuando sacamos a fiat o no, pero ahí ya lo dejo claro, ¿no? Y lo que dice José Antonio, esto viene desde siempre y desde luego aunque no sea la, aunque no esté tu KIC, pero si es tuyo tienes que tributarlo, etcétera, ¿no? Eso estaba ya y ahora novedad de este año, pues una novedad súper importante, desde luego, modelo 172 y 173 que hemos comentado antes, que no lo tenemos que hacer nosotros como usuarios, no lo hacen las plataformas, los exchanges que estén en España y van a tener que informar, han informado ya en enero de todos los movimientos cripto que tengan los españoles en su plataforma, ¿no? Por lo tanto, pero movimiento a movimiento, cada venta, cada compra, cada permuta, cada ingreso recibido, cada salida, todo y desde un euro, o sea, no han puesto ningún límite, ¿no? Esa es una gran información que tiene Hacienda y que desde luego para este año va a ser clave, es decir, este es el año que cambia todo, es el año en el cual Hacienda pasa de no tener información a tener toda, no toda, pero muchísima información, ¿no? Y como obligación de informar como nosotros, como usuarios, tal y como ha dicho José Antonio, la renta, el patrimonio, pues el modelo 721 nuevo que lo que nos dice es, dime antes de marzo, antes de 31 de marzo, lo que tenías a 31 de diciembre en exchanges en el extranjero, siempre que tuvieras más de 50.000 euros. Exchanges en extranjeros son aquellos que no tienen una residencia en España, ¿vale? Y no tienen que presentar por lo menos el modelo 172, así que bueno, tendrán que informar y por lo tanto Hacienda ya va a recibir también información por un lado de los exchanges y plataformas y por otro de los propios usuarios españoles que tengamos más de 50.000 en extranjero y lo que queda totalmente opaco por decirlo así de primera serían todas las wallets, etcétera, que nadie informa, pero sin embargo Hacienda después a través de todos los programas que tiene de trazabilidad, etcétera, desde un CECS puede llegar a una wallet total, ¿no? Pero más o menos este sería un resumen rápido. Buenísimo, Jesús. Mola porque en realidad esto de oye, ¿tengo que declarar o no tengo que declarar? Yo creo que los criptobros lo que van pensando es un poco va prescribiendo, va prescribiendo, van pasando esos cuatro años y esto con un poco de suerte me encuentro en el futuro una amnistía fiscal de estas y ya me lo me lo arreglarán. No sé si esto es un buen futuro o no lo es. Víctor, ¿qué nos aportas al tema también por salir del ámbito fiscalista? Aportar un matiz y un poco a raíz de consultas que recibimos nosotros en Atani, ¿no? Cuando Jesús hablaba de que los exchanges, brokers, no sé si has dicho españoles o con residencia en España que tienen la obligación de hacer esta presentación del modelo 172 y por lo tanto de todos los movimientos de los usuarios. Algo que es importante que mucha gente no es consciente es cualquier entidad aunque no sea española porque la gente puede pensar bueno, esto solamente me aplica en Atani, en Bit2Me y algo que la gente tiene que entender es que cualquier plataforma que tenga un registro ante Banco de España entre ellas pues las principales como pueden ser Binance, Coinbase, todos los exchanges principales que la mayor parte de la gente conoce y usa en volumen si están registrados ante Banco de España que la mayoría de ellos lo están también tienen la obligación de presentar este modelo y por lo tanto están en las mismas, ¿no? Es decir, que eso no quiere decir que esto solamente te impacte si utilizas una plataforma española por decirlo de alguna manera y que bueno, que al menos la gente sea consciente de esto, ¿no? Porque me ha pasado de gente que dice oye, pues ahora a raíz de esto me voy a ir a usar Binance, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, que seas consciente de que, o sea, genial, si quieres, cada uno tiene que utilizar la plataforma pues que más le encaje, que más le guste, pero que no sea por este motivo porque al final cualquier plataforma que tenga la autorización para operar en España pues va a tener que cumplir los mismos requerimientos. Pues esta es una información importantísima, muchísimas gracias, Víctor, y si queréis más información sobre estos temas pues sabéis que podéis seguir a José Antonio Bravo por ejemplo en redes sociales, en X, que está muy activo por ahí, Agora, nos recomiendas a lo mejor alguna otra página José Antonio, a Jesús Lorente, lo tenéis en Cele Cripto en YouTube y tiene un montón de vídeos también pues muy interesantes, tenéis sobre estos modelos de los que he hablado y últimamente uno muy chulo que a mí me ha gustado un montón que es qué pasa si tienes criptomonedas y estás casado, el día de mañana te divorcias, tenías gananciales o no tenías gananciales o incluso qué pasa si tenías criptomonedas y mueres, qué pasa con esas herencias, tengo que comprar, vender antes, de hacer la herencia, después, interesantísimas fuentes. José Antonio, no sé cuál es la mejor manera para seguirte a ti. Pues la mejor manera para seguirme es a través de LinkedIn sobre todo. En LinkedIn tenemos la página de Fiscal Cripto y ahí es donde difundimos más. También tenemos un canal en Telegram de Fiscal Cripto y en Twitter tenemos el de Agoragranoyers. Esos son los canales corporativos que solemos usar. Perfecto, pues nos seguimos informando ahí si queréis y ahora de España y la fiscalidad nos vamos a la misma pero en Argentina la idea aquí sería que en España estamos siempre pensando en largarnos de aquí irnos a Portugal aunque creo que ahora ya las licencias estas ya no las permiten o irnos a lo mejor a Tailandia donde hoy dicen que se ha prorrogado esto de no tener el impuesto del 7% si tienes ganancias que estaría fenomenal. O sea, al final buscando cualquier sitio menos España porque somos el lugar del planeta en el que más impuestos se pagan o al menos esa es la impresión que tenemos. ¿Cuál es la situación en Argentina? Porque el otro día cuando sabíamos que Milley era elegido presidente y que es pro-Bitcoiner decíamos porque cogemos las maletas y nos vamos a vivir a Argentina. Es así, nos vamos para allá ¿cómo lo vivís ahí? Los impuestos. si se quieren escapar de los impuestos no vengan a Argentina justamente. En Argentina por ejemplo respecto de impuestos por transacciones cripto lo que tenemos es primero que pocas normativas fiscal que específicamente habla de monedas digitales como la nombra que el impuesto a la renta argentino y a su vez además de que la normativa es poca y la poca que hay es mala o sea le pifian bastante no vamos a entrar mucho en detalles para no aburrir pero a su vez después el fisco también el fisco argentino ha intentado explicar algunos puntos y la ha embarrado más aún pero en resumidas cuentas que tenemos que tener en cuenta en Argentina y como también sucede en España en dos impuestos principales por un lado el impuesto a la renta el impuesto a las ganancias y por otro lado el impuesto a los bienes personales que el impuesto a los bienes personales no es al patrimonio como en España no se le puede restar deuda sino que al finalizar el año se evalúan todos los bienes grabados que tenés que pagan impuestos por ejemplo según la opinión del fisco criptomonedas y se paga este impuesto pero ¿cuál es el mínimo? ahí creo que José dijo 700.000 euros en España en Argentina para que vean que es bastante bajo no llegó el año pasado a 20.000 euros para que tengan una idea o sea cualquier persona casi que llega a ese momento que es muy bajo y después en paralelo tenemos el impuesto a las ganancias cualquier persona que vende una moneda digital como la llaman impuestos a las ganancias por más que no sea habitualista cualquier de nosotros compró en un momento y después vendió obtiene una ganancia por esa ganancia la persona física paga el 15% de impuesto y ahí ¿cuál es el mínimo? en todo el año el mínimo no llega a 800 euros para que tengan una idea hoy en día o sea es muy bajo son muy bajos los mínimos y además reitero la interpretación de las leyes es bastante complicada porque la ley por ejemplo la ley de ganancias ya de por sí es mala para que tengan una idea no más sin entrar mucho en detalle el legislador argentino sin entender mucho del ecosistema cripto cómo funcionan las criptomonedas en el 2018 cuando introdujo la reforma de la que les hablo dijo que para liquidar el impuesto a las ganancias hay que ver si la ganancia que uno obtiene es de fuente argentina o fuente extranjera pero ¿cómo se determina? si es fuente argentina o fuente extranjera dijo que hay que ver dónde está el emisor de esa moneda digital pero ¿qué pasa con Bitcoin? por ejemplo que la emisión es descentralizada o sea desde el vamos desde el punto de partida el legislador que valga la redundancia hace la ley y la prueba no entendía de qué estaba hablando y de ahí bueno empiezan un montón de problemas que al no ser modificada esa ley hay muchas interpretaciones que se pueden dar en la liquidación del impuesto que como decía es muy bajo el mínimo y por lo tanto muchos quedan alcanzados incluso acá se considera venta cuando usamos por ejemplo unos satoshis para comprar un café y eso es venta hay que calcular la ganancia por esa venta y durante todo el año imagínate acá se usa mucho por ejemplo tarjetas cripto y demás donde vamos usando las tarjetas recargables no sé si en España hay como se llama y bueno las compras cotidianas alguien las puede hacer con eso imagínate en todo el año la cantidad de transacciones que tuvo esa persona y como calcula el impuesto porque tiene que usar el método de costeo primero entrado primero salido es una locura creo que o sea el FIFO también tenéis FIFO en Argentina exacto madre mía que desastre si si tenemos exactamente igual aquí hay que utilizar el coin tracking enseguida porque no te queda más si el coin tracking estamos perdidos no aparte que yo por ejemplo con el tema de las cripto estoy utilizando ahora la Bybitcard y solo utilizo stable coins por aquello de evitarme luego los problemas de fiscalidad digo pues tiro de moneda estable por si no no hay otro acá en Argentina en la última reunión con el FIFO en la que también participé consulté justamente cómo tributan la penta de monedas estables y bueno con algunos detalles el FIFO dijo que las monedas estables también tributan el 15% acá en Argentina comenzamos que la moneda de curso legal no es el dólar o el euro sino el peso y la moneda estable argentina hoy por ejemplo vale un USDT por nombrar una 1200 pesos aproximadamente pero bueno la semana que viene con la devaluación que hay por igual es 1500 por decir algo y esa diferencia también va a impuesto Marcos lo que yo no entiendo de lo que dices es que yo he trabajado en algunas empresas y demás y veías algunas cosas que no se hacían bien y dices si no sé lo que tengo que hacer si tengo un gran desconocimiento y demás ¿por qué no imito a otro país que lo haga al menos un poco mejor que yo? si ya no te tienes ni que enterar tú pues imita aunque sea Portugal imita a Alemania por lo menos que pasado un año ya no tengas que pagar por esas criptomonedas ¿por qué no imitan a otros países incluso a Francia? y solo tributan solo tributan las conversiones a fiat o sea si haces intercambio entre cripto no tributas solo cuando pasas a fiat que es lo lógico vamos o sea y en Portugal también en Portugal también que imiten que imiten por USDT eso tributa o sea suma exactamente Portugal y Francia tienen el mismo método que Alemania además tiene el método que solo tributan las criptomonedas que se tienen a corto plazo a largo plazo si se tienen más de un año no tributan entonces esto es una ventaja para el método francés yo lo he hablado también con gente de aquí de la agencia tributaria española y me han dicho que no se puede aplicar les han dicho que es inarquitable en España porque se les perderían muchas cosas yo lo entiendo pero ellos dicen que se les perderían muchas transacciones que al final habría gente que nunca habría salido a euros y que se perderían muchas ganancias patrimoniales y su base es conseguir la máxima tributación posible entonces entiendo la postura de la cinta total pero luego el riesgo también de que al final la gente en un mundo tan digital tan virtual donde podemos trabajar en cualquier sitio pues la gente se busque otros lugares que sean más atractivos desde este punto de vista fiscal y al final a la larga para el país sea peor porque tributamos menos o sea al final acabamos repartiendo la pobreza en vez de la riqueza como lo veis tal cual y más agrego a lo que es Argentina para que no tengan ganas de emigrar a Argentina por el tema impositivo después es un país muy lindo pero por el tema impositivo es complicado hay un régimen informativo también que cumplen los exchanges en Argentina que es mensual y siempre y cuando el usuario cualquier persona física o empresa tenga en el mes movimientos por para traducirlo a euros 100 euros o un poco menos en ese momento o sea informan prácticamente a todos pero es mensual no es anual bueno vamos a ver estas regulaciones y en el siguiente panel que hagamos aquí de Cointracking hemos conseguido mejorar en Argentina y en España aunque sea un poco no estar de ganadores de los que peor lo hacemos o de los que al menos más carga impositiva tenemos o más nos complicamos la vida y la del usuario y a ver si los Crypto Bros pues acaban saliendo a la luz y usando Cointracking con el enlace de la descripción cambiamos un poquillo de tema vamos terminando Víctor Víctor Saez tú tienes gran experiencia estuviste en Salael Digital después desde 2021 en Atani como nos has contado eres el COO de la compañía desde ese punto de vista ¿cómo visualizas los esfuerzos de colaboración que hay a día de hoy entre profesionales influencers comerciantes consultores incluso exchanges contribuyendo al desarrollo y madurez del ecosistema en los mercados de habla hispana o en general? pues bien lo primero de todo algo que a mí me impresionó desde el día uno cuando empecé en Crypto es el espíritu colaborativo que hay respecto a otras industrias otros sectores en los que yo he estado trabajando en el pasado yo creo que en parte tiene que ver en que estamos en una industria en un ecosistema en crecimiento continuo y que al final yo creo que prácticamente todos los actores somos conscientes de que es mucho más importante hacer crecer el pastel que intentar capturar o sea la mira más a medio largo plazo que no a cortísimo plazo de intentar capturar el máximo de pastel a día de hoy yo en ese sentido por ejemplo veo tanto nosotros en Atani como en general en el mercado pues un un espíritu colaborativo y unas colaboraciones que en otras industrias claramente no se dan para poner un poco un poco blanco sobre negro nosotros en Atani pues tenemos colaboraciones con todo el resto de actores es decir colaboramos pues con influencers como contigo Rodrigo que hemos colaborado muchas veces colaboramos con y las que queráis y lo seguiremos haciendo seguro colaboramos con otros proveedores de servicio como CoinTracking que es una de las herramientas de taxes con las que tenemos un acuerdo comercial colaboramos con otras empresas con otros exchanges colaboramos con con el regulador cuando toca colaboramos con consultores es decir al final estamos conectados con todo el resto de actores del ecosistema y yo creo que es algo súper necesario y súper bueno porque al final estamos remando todos en una misma dirección que es hacer crecer el pastel y que yo creo que al final es un win-win y no tiene mucho más allá luego lo que sí que creo que es importante es que obviamente las colaborar está muy bien pero tampoco es una cuestión de estar colaborar por colaborar yo creo que también es importante que cada actor tenga muy claro cuál es su rol y cuál debe ser su contribución para hacer crecer este pastel al final cada uno tiene una misión aquí nosotros como oye como proveedores de servicios como exchange cuál es la misión de Atani pues hacer la mejor herramienta de inversión posible con la mejor experiencia de usuario posible intentar hacer las mayores adaptaciones ya que estamos en un panel en habla hispana las mayores adaptaciones al público en España Argentina y en países ese es nuestro verdadero rol cuál es el rol vuestro como influencers pues es un rol en mi opinión muy vinculado a la educación al conocimiento entonces luego de la suma el del regulador pues lo conocemos todos cuál es el rol del regulador el de los consultores cada uno tiene su rol y yo creo que luego en los espacios que se generan es donde tiene sentido colaborar y colaboraciones que tengan sentido y que contribuyan de nuevo al objetivo último de la industria que tiene que ser hacer crecer el pastel si crecer el pastel ganamos los proveedores de servicios ganáis los influencers gana Hacienda gana todo el mundo al final al final ganamos todos entonces yo creo que en ese sentido es donde tiene que ocurrir creo que ya está ocurriendo mucho o sea no no es como una llamada de atención a oye colaboremos más porque yo creo que se está dando de una manera muy natural creo que casi desde el principio pero creo que es el camino que hay que continuar así porque es la manera de ensanchar el ecosistema bien Víctor pues una visión optimista al menos ves que efectivamente hay esa colaboración por lo que nos cuentas los demás tenéis esta experiencia también veis que efectivamente se da esta colaboración encontráis oposición ¿no? ¿quién se anima? sí, yo creo que la colaboración es total ¿no? yo creo que es a cualquier por decirlo así plataforma o cualquier player de este mercado al que te diriges y le dices oye ojo que podemos ayudar a tu comunidad y encima tu comunidad mi comunidad también le podemos le podemos informar de tu solución etcétera pues todo el mundo está súper interesado en colaborar porque al final lo que dices hay pastel para todos el ejemplo más claro es José Antonio y nosotros y otros asoores fiscales con los que estamos colaborando tenemos un grupo de whatsapp de repente llega una consulta vinculante y nos la pasamos entre nosotros o sea al final la idea es dar el mejor servicio eso para que entre todos pues podamos eso pues pues hacer crecer esta tecnología ¿no? como dice Víctor al final hace grande este pastel y desde luego en el mundo cripto estoy viendo una colaboración total que desde luego es difícil en otros sectores se ven menos pero en este la verdad es que estoy encantado genial Santos ¿y qué opinas? sí solo quería añadir que una señal muy evidente de esta colaboración del resultado de esta colaboración más estrecha entre los distintos players del mercado son los eventos que se realizan en España eventos de altísima calidad como European Blockchain Convention en Barcelona Blockchain Galicia o sea tenemos una serie de eventos de mucha calidad y con mucha gente aportando sus visiones en España y yo creo que en Europa de lo que de lo que conozco creo que España en ese aspecto está bastante avanzada en lo que toca a eventos cripto y eso es una buena señal es una muy buena señal totalmente BDZ también por ejemplo con su segunda edición ya este año buenísimo Valentín ¿qué nos cuentas? bueno sí me toca hacer el resumen el combo de todo porque es verdad al final estamos en un sector nuevo ha crecido mucho tampoco nos esperábamos ninguno todo este crecimiento tanto en cuanto a nuevos nueva gente que se acerca como en la propia tecnología en el desarrollo de la misma la comunicación de la misma la divulgación de la misma ha crecido mucho ya hay institucionales ya están grandes pesos pesados dentro queriendo saber más preparándose para poder formar parte de este pastel que o no supieron ver o no quisieron ver en su momento pero que saben que tienen que estar porque si no van a perder a ese cliente como dije antes a ese joven que viene detrás nuestro y sí porque yo hago muchas preguntas o sea ninguno de nosotros o sea por ejemplo como a Víctor por ejemplo con a Tani ni nosotros como método sabemos que tenemos la herramienta perfecta sabemos que tenemos que mejorar continuamente sabemos que tenemos que crear construir pulir limar y todo eso se hace aprendiendo y preguntando a mí me vienen muchas consultas que yo no sé responder y yo abro muchos canales o muchos diálogos con otras personas que no sé responder con Jesús he hablado que es con el que igual tengo más acercamiento de muchas cosas de muchos temas particulares temas de temas de empresa con Paul también hemos compartido algún tema de inquietud porque él está con Crypto.com por ejemplo está con otras tal entonces él tiene algún know-how que yo no tengo y me puede ayudar en un momento dado es que es tanto lo que se necesita saber que si lo quieres hacerte abrumas y vas a sentirse colapsado y te vas a como a como se dice te vas a sentir como ¿cómo se dice esa palabra? no me acuerdo ahora sí foxicado abrumado abrumado colapsado totalmente te bloqueas Rodri te bloqueas y estamos en este espacio donde sí es verdad que todos los días hay algo todos los días te escriben para hacer algo para proponerte algo para hacer un artículo en la prensa para entrar en un programa en directo y eso es muy bueno eso es muy bueno porque todos tenemos un punto de vista todos tenemos un ángulo ninguno tenemos la verdad absoluta lo único que podemos hacer es compartir colaborar y ayudarnos entre nosotros me encanta me encanta esa idea de que hay verdad en todas partes y que tenemos que ir ahí a buscarla y ya está pues vamos a terminar este panel con Cointracking como no puede ser de otra manera con una pregunta de fiscalidad y básicamente un poco de cara a este momento en el que se está adoptando ya en nuestras vidas cotidianas ¿cómo creéis fiscalistas y no fiscalistas que esto la regulación pues nos va a impactar ¿cuáles son los mayores desafíos que tenemos las mayores oportunidades que tenemos por delante de nosotros? que empiecen los fiscalistas y luego vamos los que no vale pues si queréis empiezo yo y os comento yo creo que el primer el reto más importante es que aquellos que tienen que redactar las normas entiendan la tecnología nos encontramos muchas veces con normas que están absolutamente fuera del ecosistema no entienden muy bien cómo funciona el ecosistema incluso a veces son normas como para frenar el ecosistema yo me por valor un ejemplo el nuevo modelo 721 he escrito un artículo larguísimo de dos mil y pico palabras en linkedin diciendo que es un camino de obstáculos hay que pedirle a José Antonio le pedimos a Chag que nos haga un resumencillo el resumencillo fácil es como si estuvieras en una carrera de obstáculos y tuvieras que ir saltando y diciendo y ahora tengo que hacer esto y ahora este donde lo saco y ahora tengo que tener un certificado electrónico y ahora necesito un rollo vamos es una dificultad absoluta lo mismo pasa con renta cuando un usuario dice yo me echo la renta toda la vida o sea porque tenga criptos no me va complicado y quiere hacerla de pronto empieza a ver aquí todo lo que tiene que rellenar y dice a un profesional o sea vamos en contra muchas veces del usuario porque estamos creando normas que van a dificultarle la vida como va a decir te voy a desincentivar absolutamente que inviertas en criptoactivos te voy a hacer la vida a polvo luego nos encontramos normativas como en la evolución de Mika que no las entiendes porque te están diciendo es que vamos a mirar los criterios de consumo de energía de bitcoin y dices pero vamos a ver si hubieras mirado tú los criterios de energía de la informática en el año 50 hubieras prohibido los ordenadores porque gastaban mucha energía si hubieras empezado a ver la industria automovilística bueno ya lo hiciste y pusiste banderitas para que la gente cuando cruzara con el coche hubiera un tío con una banderita avisando que viene un coche que viene un coche o sea porque ponéis trabas y al final sabéis que va a pasar como con los coches la vais a adoptar por narices o sea hacedlo fácil desde el principio no compliques la vida de la gente y deja que la tecnología siga su curso eso es para mí uno de los desafíos importantes ahí entra parte de lo que decía Marcos o sea si yo voy a usarla como moneda habitual si me tasas cada transacción pequeñita que haga y hago 5 al día me voy a volver loco yo o sea registrando cada operación o sea ponmelo sencillo dime que cuando la use y tenga use un haga un gasto mayor de 1000 euros lo declare pero no un gasto menor de 1000 euros una cosa así pues esas son las dificultades que se están haciendo las normas por personas que no entienden la tecnología o por personas que creen que la entienden pero no la acaban de entender y yo creo que eso es un desafío importantísimo brutal brutal gracias José Antonio Jesús me permiten agrego en mismo sentido perdón a lo que sea José por ejemplo en Argentina bueno como ya les comentaba hasta el impuesto a la renta acá se diseñó mal digamos pero algo que va a suceder ahora que ya les adelanté algo que va a haber un registro de proveedores de servicios de activos virtuales en Argentina ya tiene media sanción en el Parlamento en el Congreso y en las próximas semanas va a tener la sanción definitiva pero a redactar esa ley ¿qué se puso? que cualquier persona incluso física que se dedica a la compra venta de criptomonedas sin ningún tipo de monto mínimo va a tener que solicitar esa licencia o sea la ley no aclara ni siquiera un monto mínimo o sea se dejó si quiere la reglamentación establecer ese monto mínimo pero en la ley si se aprueba tal como está no hay ni siquiera un monto mínimo o sea cualquier persona que en Argentina hay muchísimos el comercio P2P en Argentina es muy grande cualquier persona va a tener que tener si se dedica como negocio a la compra venta de criptomonedas va a tener que tener esa licencia de la Comisión Nacional de Valores ¿sí? esperemos que si se aprueba así después la reglamentación sea un poco más coherente y establece algún tipo de mínimo Marcos ahí hemos visto además recientemente como pues mi ley en este caso nos ha decepcionado un poquillo digamos empezamos con el tema de la tasación precisamente de impuestos cripto ¿no? en Argentina con esto del ómnibus y demás ¿cómo ves esa situación? si acá lo que sucedió es se había mandado un paquete de ley muy grande llamó ley ómnibus al Congreso que antes de que se termine de tratar se sacó todo el capítulo fiscal todas las reformas fiscales se eliminaron para tratar de que el resto de la ley ómnibus se aprobara pero hace pocas horas se retiró también la ley ómnibus o sea toda esa ley con muchísimas modificaciones no se va a tratar al menos ahora y según dicen no se va a volver a enviar al Congreso hay que esperar a marzo en adelante a ver si se envían algunos proyectos de ley chiquitos digamos que modifiquen cuestiones impositivas pero hasta ahora estamos en en cero digamos Marcos ¿será que mi ley no es pro bitcoiner después de todo? No que es básicamente fue una pelea política digamos entre todos los sectores que no querían que se apruebe la ley en general no solo por por bitcoin Tienes fe todavía entonces tenemos buen futuro para cripto en Argentina Sí, sí el mercado como te decía independientemente de la normativa del mercado es cada vez más grande producto también de todas las restricciones que hay cambiarias transferencias remesas digamos internacionales y demás Ok Jesús oportunidades desafíos Yo desafío espérate estamos hablando de coin tracking ya que este panel es de coin tracking totalmente de acuerdo con lo que dice José Antonio de la parte institucional etcétera pero igual centrándonos un poco más en la parte de coin tracking ¿qué desafíos tendría coin tracking para darnos una ayuda? Bueno, primero desde luego el principal desafío es poder importar todos los TSVs y todas las apps y todo de forma automática pues en un futuro también con Atani que están también muy metidos etcétera pues que de alguna forma todos los usuarios de forma automática pudiéramos tener todo importado ¿no? de alguna forma que pudiéramos yo creo que es un gran desafío y que nos vendría muy bien ¿no? Y como segundo desafío utilizar eso que nosotros ya lo estamos sin duda de hacer para planificar los impuestos es decir porque al final ya no solamente es trackear bien tu portfolio etcétera es tomar decisiones antes del final de año es decir nosotros antes de diciembre ya ayudamos a la gente cerramos su parte de cripto y le decimos oye tienes estas ganancias si quieres no pagar tanto tienes que vender esto con pérdidas y generar entonces yo creo como desafío e ir un poco centrándome en coin tracking ya que son los los que nos han invitado a este panel sería eso intentar que fuera la herramienta definitiva que automáticamente nos juntará todo y que nos sirviera sobre todo para planificar los impuestos y para gestionar también toda nuestra script igual que podemos hacer desde atrás buenísimo de momento al menos es la herramienta que tenemos es la única que consideramos o al menos yo que es útil para esto y para la gente pues que no se apañe pues ahí os tiene a vosotros que les podéis echar un cable que se pongan en contacto a través de vuestras redes sociales vuestros linkedis y demás y le echáis un cable los no fiscalistas Santoshi, Valentín y Víctor por este orden ¿qué opináis de desafíos y oportunidades brevemente? Yo creo que el mayor desafío pues serán las pérdidas de libertad que muchas veces las regulaciones nos traen y contra eso es lo que debemos de luchar al final yo creo que el mayor valor que nos trae Bitcoin en particular es eso la libertad y entonces debemos de luchar al máximo por no perder ese regalo que nos ha traído Satoshi y claro hay que tener cuidado hay que tener cuidado como decía con cosas como las CBDCs etcétera hay que estar atento hay que tomar posiciones hay que públicamente denunciar ciertos riesgos de adopción de esas herramientas para que el público en general pues tenga conocimiento y pueda también tomar sus decisiones y hacer escuchar su voz muchas gracias Santos y Valentín bueno pues aquí el cielo es el techo como digo yo los retos son incalculables a lo que nos enfrentamos y a lo que se enfrenta nos enfrentamos como sociedad y como individuos cada vez más dentro de internet que fuera de internet entonces bueno las piezas van encajando tenemos que normalizarlo ¿vale? de alguna manera como bien decía antes José Antonio con el tema de las medios de comunicación aunque luego nos hagan un pii en esta parte del vídeo pero sí que tenemos que normalizarlo y no aprovechar cuando el mercado se desploma y hacer la noticia en función del precio que se ha desplomado o al contrario agitar las masas cuando el precio sube o sea tenemos que buscar una línea de equilibrio para transmitir información para que la gente se acerque para que la gente lo utilice al final yo puedo utilizar una criptomoneda Robert yo o cualquiera de nosotros ¿por qué utilizar una criptomoneda? porque me ofrece una ventaja frente al fiat yo no es que le haga una cruz al fiat yo es que no quiero fiat yo lo rompo fiat yo soy un criptobro esto no se te papá no no o sea yo utilizo algo porque me da una ventaja me da una ventaja la que sea económica cultural de acceso no sé pero es un poco el sentido que yo lo veo entonces va a haber dos caminos tienen que converger y tienen que convivir dos caminos y de forma natural habrá momentos en nuestra vida que utilicemos el fiat por consecuencias o causas que tienen que utilizarse y habrá momentos que utilicemos cripto y eso tiene que estar normalizado para que no sea un sacrilegio para que no sea un problema o para que no te venga la policía nacional con una escopeta a tu casa es que eso no es así es que como dije todavía hay muchas preguntas en el aire sobre qué viene la policía o sobre qué tengo que hacer o qué va a pasar con mi vida que no que no hay que normalizarlo porque al final se trata de una herramienta nueva que tenemos y que nos da la opción de poder elegir y en función de esa ventaja que tú quieras tener lo utilizas o no ya está creo que este es el reto y fíjate que tontería pero es un grandísimo reto está muy bien está muy bien muchas gracias Valentín por tu aportación Víctor sí yo primero de todo en respuesta a lo comentado por Jesús y también haciendo un poco referencia al partnership que tenemos con Natani con Cointracking justamente una de las novedades que tenemos de los últimos meses no es novedades las últimas semanas ya hace un tiempo pero sí que ha venido hace poco es que tenemos una integración vía API con Cointracking anteriormente la manera en la que al final hay generalmente dos maneras en las que un exchange o un broker se puede conectar con una herramienta de taxes como Cointracking hay una que es descargarte un CSV con las operaciones que luego importas en esta herramienta y con la que se calculan con lo que se calculan los movimientos y luego hay una segunda que es pues tener una conexión directa generalmente vía API entre el exchange y la plataforma de taxes de manera que no tengas que hacer esta descarga del fichero la subida etcétera y que obviamente pues hay una sincronización en tiempo real entre tus operaciones y al punto que creo que habéis comentado de que idealmente para vosotros nos facilitaría mucho la vida pues tener un poco de planificación y poder hacer las cosas con pues obviamente eso lo puedes llevar si tú eres usuario de Cointracking y ya estás utilizando la herramienta durante todo el año pues tú puedes ir viendo durante todo el año pues qué pinta van a tener tu presentación de impuestos y puedes llevar un poco esa previsión eso desde el lado de dando respuesta un poco a lo comentado por Jesús y en cuanto a desafíos seré muy breve porque al final al ser el último los habéis comentado el principal para mí es uno de claridad regulatoria y aquí a mí la esperanza que tengo es que esta frontera entre protección del consumidor y libertad del consumidor se trace en un sitio razonable al final entiendo que al final el regulador pues tiene esa misión de proteger al consumidor está claro que un exceso de protección en muchos casos a lo que lleva es a una pérdida de libertades y que a consecuencias clarísimamente negativas para el usuario entonces este para mí es el principal y luego uno que nos ha comentado que yo creo que también es muy importante que es el de facilitar la adopción de instituciones empresas web2 como le quieran vale es decir al final yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es decir y yo creo que el próximo bull market o el actual bull market que poco a poco está empezando y que continuará yo creo que es el ciclo de la entrada de las empresas y de la entrada del capital institucional ya se ha visto con la aprobación de los ETF que ha sido como un primer hito dentro de lo que yo considero que va a ser esta ola y para mí es uno de los grandes retos claramente en el momento en que sí hay muchas empresas haciendo pilotos y haciendo cosas pero en el momento que el capital institucional y ya no solamente a nivel de inversión sino a nivel de desarrollo de proyectos en la blockchain etcétera entre de manera y ya están entrando pero con la patita y en el momento en que haya realmente una adopción mucho más clara y que también tiene que ver con temas de claridad regulatoria pues yo creo que claramente esto va a ser un catalizador para que el pastel crezca muchas gracias Víctor pues amigos estoy seguro de que estaríamos horas hablando y aprendiendo no tenemos hoy tiempo para más ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con vosotros muchísimas gracias Jesús, Valentín, Paolo, Marcos, José Antonio y Víctor por vuestro tiempo y muchísimas gracias a Cointracking por organizar este evento Cointracking el líder en seguimiento de criptomonedas y calculadora de impuestos el que yo mismo utilizo a día de hoy para llevar el control de mis criptomonedas y obligaciones fiscales y os recuerdo espectadores que tenéis un 10% de descuento con el enlace de la descripción en Cointracking por haber asistido a esta conferencia os animo a utilizarlo ahora mismo y si os ha parecido este contenido interesante pues ya sabéis darle al botón de like suscribiros al canal de Cointracking y seguir a todas estas buenas gentes en sus redes sociales canales de YouTube comprar sus libros y lo que haga falta compartir con vuestros amigos con vuestras familias gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima ¡Gracias!